miren amigos este loco por el car audio incluyó en su sistema de sonido un restaurador de bajas frecuencias de la marca mexicana crack audio con su capacitor también crack audio y este amplificador planes audio que es un modelo pulse pl 3000.1 de lo destina para un par de subwoofers que son de la marca mexicanación de 15 pulgadas 600 watts rms y vean este amplificador que todavía anda jalando se trata de un clarión que de hecho es de aplicación marina pero tienen trabajando en este volkswagen jetta 2005 este es de cuatro canales y lo tienen para alimentar los medios que son de la marca massive audio colocados en este panel mucho le llaman volcanes en la sombrerera sus distribuidores de corriente de la marca eleven audio porta fusibles súper importante de la marca de xr pero más importante es colocar los porta fusibles allá en la zona del motor a pocos centímetros de la batería y aquí le puso su tabla de madera para poder colocar todos los amplificadores poder pasar los cables que queden ocultos y esto es lo que está detrás del asiento tipo banca la caja acústica está enorme y es para dos subwoofers de la serie x3 de la marca mexicanación y está entonada a 30 hertz ya que si está muy bajo también aprovecharon para ponerle material insonorizante de la marcación en la tapa de la cajuela para que no vibre tanto la unidad principal es una pioner de doble d y para alimentar el sistema eléctrico solamente cuenta con una batería de gel óptima de tapa amarilla aquí vemos el control del restaurador de bajas frecuencias que es crack y ahora si amigos los dejamos con un demo para que se dé una idea de cómo se desempeña este este sistema de sonido que déjenme les adelanto tiene un buen bajeo y este loco por el crowdio llegó de la ciudad de puruandiro para participar en este car show y amigos les compartimos aquí el título de la canción por si alguien lo quiere buscar en youtube la verdad que se escucha bastante bien el bajeo ahí les compartimos el título 6 amigos que les parece a ustedes ahí me gustó para el equipo que trae que también son ese amplificador clarión que ya es viejito el planet audio que no son amplificadores caros la verdad que se desempeña muy bien para hacer también dos bajos de 600 watts rms buen trabajo felicidades